Saludos, buenas tardes para todos y para todas que nos acompañan nuevamente en este tercer episodio del podcast Ciencia para Llevar. Gracias por acompañarnos nuevamente y por ser parte de este programa de divulgación científica que como ya lo saben lo producimos o lo preparamos semana a semana para todos ustedes que nos acompañan desde su casa desde su lugar de trabajo o desde cualquier otro sitio especialmente para todos ustedes porque conversamos charlamos con investigadores e investigadoras de la UGB quienes comparten con nosotros un poco acerca de sus estudios sus investigaciones resultados hablamos también de temas científicos de diferentes ramas de la ciencia algunas ocasiones de las ciencias sociales otras de las ciencias naturales en el caso de hoy por ejemplo que vamos a estar hablando de la ingeniería y tecnología en fin muchos otros temas que son importantes que ustedes que yo los conozcamos y que también podamos replicar los podamos llevar estos conocimientos a nuestro círculo más cercano a nuestra familia o a nuestros amigos así que ponganse cómodos bienvenidos el tema de hoy es un tema muy interesante un tema sumamente coyuntural y que ha tenido relevancia no sólo en el salvador sino que en el mundo entero como es el tema de la vacunación por covid 19 estamos nosotros los salvadoreños haciendo las cosas bien se están empleando las estrategias adecuadas para vacunar a la población estamos nosotros como población como ciudadanía practicando o implementando las medidas necesarias o las medidas correctas para frenar un poco el nivel de contagios si quieren conocer las respuestas a estas preguntas quédense con nosotros en su podcast ciencia para llevar gracias a todos ustedes que se continúan uniendo en esta transmisión y a los que se van a continuar uniendo a medida vayamos desarrollando y avanzando la conversación en este podcast como les adelantaba hace un par de segundos este día vamos a hablar sobre un tema que tiene lugar y ha tenido lugar y quizás siga teniendo lugar en la vida en el hogar de los salvadoreños en el hogar de las personas a nivel mundial no sólo porque esta pandemia me gusta decirlo ha transformado y ha cambiado la vida y la forma de hacer algunas cosas sino que también ha sido un acontecimiento que ha marcado la vida de las personas a nivel mundial ha marcado la historia se han perdido muchas vidas también gracias al al esfuerzo de los médicos se han salvado muchas otras vidas pero que en este momento contamos ya con una con una vacuna o con distinta vacuna gracias a los avances científicos para frenar un poco o poder combatir este este virus esta enfermedad de hecho en nuestro país en el salvador ya hace varios meses dio dio inicio esta vacunación primero como ya lo sabemos con el personal de primera línea posteriormente a personas con enfermedades crónicas personas de la tercera edad y así diferentes sectores de la sociedad como personas que trabajan instituciones de educación a medios de comunicación y así paulatinamente gradualmente se han ido agregando otros sectores y también personas en función de su edad es por eso que en esa línea hoy vamos a estar hablando sobre la de la distribución de la vacuna por kobe 19 combinando modelos epidemiológicos y machine learning para esto tenemos a un invitado muy especial a la persona correcta para hablarnos sobre el tema tenemos con nosotros al maestro víctor sandoval quien es investigador y catedrático de la universidad gerardo barrios él es licenciado en matemáticas es máster en dirección estratégica de empresas también es rockero me contaba por ahí que le gusta mucho el rock le gustan mucho las canciones de de este género así que ella nos va a contar cuál es su grupo y su su canción favorita le gustan los videojuegos le gusta también jugar mucho fútbol así que víctor gracias por estar con nosotros gracias por aceptar esta invitación les cedo los micrófonos para que pueda saludar a su audiencia pero cantando una canción no no quiero asustarlo no quiero asustarle pero cómo está cómo se siente hola fátima saludos en primer lugar agradecer por el espacio y también agradecido por esa introducción bastante animada en general pues para los que no me conocen pues soy el investigador principal asociado a la facultad de ciencia y tecnología y obviamente pues ya lo comentaban por ahí uno de mis hobbies justamente la música rock es uno de mis intereses no entre otros al final creo que son gustos desarrollados y que de alguna forma lo van definiendo a uno en términos de la personalidad y de ya el contexto personal de cada quien igual agradezco a toda la audiencia por conectarse y espero que la plática que tengamos acá sea un diálogo bastante ameno y y que sobre todo pues sirva como un instrumento para la toma de decisiones tanto a nivel general a nivel de instituciones rectoras instituciones de gobierno como incluso a nivel personal que nos sirva como una especie de reflexión para tomar en cuenta la información que aquí vertamos y que nos sirva justamente como un marco de referencia para mejorar nuestros procesos de decisión que sé que se comparte que es clave para la toma de decisiones porque como un gb nos caracterizamos por ofrecer información rigurosa así que muchas gracias siempre me gusta iniciar los podcast bueno los otros dos podcast que hemos que hemos tenido como una pregunta personal a nuestros invitados porque si recuerdan o si nos han acompañado en los otros podcast hemos tenido o tenemos diversidad de profesionales en el sentido que en el primer episodio por ejemplo tuvimos a una vulcanóloga en el segundo tuvimos a una ingeniera industrial y ahora tenemos a un matemático entonces víctor cómo es que inicia en el mundo de las matemáticas porque las matemáticas que qué es lo que más le gusta de esto personalmente y aunque no me lo está preguntando al menos a mí en educación básica por ejemplo no sé si sea la forma de enseñar pero a mí me gustaban mucho las matemáticas en educación básica y creo que era bueno quizás no tan bueno como usted pero creo que no lo creo seguramente bueno no no lo sé pero luego en bachillerato por ejemplo me gustaban pero ya no me encantaban tanto pero cómo es que usted de gustar las matemáticas cómo es que decide enfocar sus estudios de pregrado en este caso en las matemáticas ok creo que es una pregunta un poquito amplia y me voy a permitir extenderme un poquitín al respecto adelante yo siempre consideré que había llegado al mundo de las matemáticas por pura casualidad pero después de estudiar un poquito la teoría de probabilidades pues dejé de creer en esa teoría ok y haciendo reflexión ya bajo el calor de de la introspectiva me he dado cuenta que que no fue quizás tanto una casualidad sino que al final fue producto de mi desarrollo como persona le comento que en primer lugar mi interés académico era el área médica a mí me interesaba estudiar medicina y quizás era una vocación heredada por mi madre ya que ella tiene bastante afinidad al área médica aunque ya no es profesional y formada en medicina pero si siempre ha tenido ya mucho interés por por esa fuerza área de la ciencia y que racionó pues me había heredado me ha inculcado cierto interés por por la medicina resulta que el área o mejor dicho la universidad más cercana en la que se impartía en ese momento medicina era la universidad del observador pero en ese entonces estamos hablando del año 2006 en 2006 2007 no había un proceso formal no de nuevo ingreso digamos tan riguroso como lo es hoy y los cupos para poder ingresar a la carrera medicina eran bastante limitados y se agotaban de forma muy inmediata entonces cuando yo llego a hacer el proceso de nuevo ingreso a la universidad resulta que los cupos para medicina ya estaban agotados entonces busqué mi segunda opción y bueno recordé que en este caso siempre me había gustado la parte matemática no tanto como lo veía como un proceso profesional sino que había desarrollado cierto gusto por la resolución de problemas este gusto lo había adquirido igual gracias a como es su caso un profesor de educación media que si está viendo el podcast lo saludó maestro en este caso norman enrique hasta la ciudad de jucuapa entonces este este maestro disciplinado riguroso pero en términos de planteamiento matemático me había inculcado ciertas inquietudes no que yo de alguna forma me había sentido atraído sea estar así que en la universidad me ponen la opción no busque una segunda carrera curso el primer año en esa carrera y luego si usted quiere pues puede pedir el traslado porque el traslado ya se hace inmediato eso sigue vigente incluso en el proceso académico de la ues decidí entrar a la carrera de matemáticas porque era de alguna forma mi segunda opción pero estando ahí o sea me topo también con algunas personalidades algunos profesores que en realidad hicieron que la matemática me gustara más y pues aquí estamos hasta el día de hoy pasé todo el proceso formativo de pregrado en el área de matemática y hasta la fecha pues me siento feliz y hasta cierto punto agradecido de no haber decidido en su momento optar por el área médica de hecho los que perdón los que las personas que le conocemos y vemos ese amor esa pasión esa dedicación por las matemáticas pensaríamos que desde niño usted deseó estudiar matemáticas pero qué bueno que se agotaron los cupos porque si no o estuviéramos hablando sobre otro sí entonces como le repito al final me doy cuenta que probablemente no fue una casualidad sino que es proceso de parte del proceso de autodescubrimiento y pues en este caso tuve la suerte de llegar en un momento en un contexto dado y obviamente pues el sentido que me desarrollado al menos de forma satisfactoria en el área y por esa razón en general es que estudié la carrera de matemáticas y ya específicamente estudiando la carrera no hay teorías bastante complejas bastante abstractas a nivel de matemáticas superior y quiera ser o no en algún momento la misma realidad de nuestro entorno me dio un baño no de objetividad y me di cuenta de que si bien es cierto es muy importante de que se trabaje sobre matemática pura para generar nueva teoría nuevos teoremas nuevas construcciones matemáticas a nivel a nivel a nivel formal pero también es importante que exista una conexión entre esa abstracción y el mundo real y que pueda aplicarse esta este contenido estos procesos matemáticos esta forma de ver el mundo porque al final es una cosmología completa cómo se puede aprovechar para resolver problemas reales y en el fondo pues por esa razón es que a partir de acá me empiezo a interesar ya por problemas de aplicación de las matemáticas y abonado a eso pues desde el 2013 formó parte de la facultad de ciencia y tecnología y siento que la parte tecnológica que se me han desarrollado de alguna forma algunas competencias que que me han ayudado mucho también a a través de herramientas tecnológicas aplicar la matemática y meterme en temas de interés de aplicación específicamente en áreas de optimización que ha sido digamos mi línea de interés en los últimos años y es así como realizó la investigación sobre la distribución de la vacuna por 19 de hecho ya para para profundizar en ese tema y para poder entender un tema que nos interesa a todos pero si nos puede ayudar definiendo algunos conceptos básicos para poder comprender lo que sigue es decir que son los modelos epidemiológicos en este caso para poder seguir desglosando el tema y poder comprender lo mejor perfecto le comento que que el tema de la distribución de la distribución de la vacuna de alguna forma nace como una necesidad no de en su momento dar una respuesta bajo criterios académicos bajo criterios estrictos de formalismo verdad técnicos de justamente cómo hacer la distribución de esta vacuna pero previo a eso el año pasado también hice una pequeña investigación sobre analizar el comportamiento de la pandemia y analizar el comportamiento de una enfermedad infecciosa es un área relativa a la epidemiología entonces dentro de la epidemiología hay una rama específica donde se abordan modelos dinámicos y modelos matemáticos como tal entonces esos modelos epidemiológicos se abordan a través de algunos sistemas de ecuaciones diferenciales a través de unas estructuras que en general a nivel básico se conocen como modelos sir porque modelos sir bueno porque incluyen el análisis de tres variables la primera los susceptibles los susceptibles a la enfermedad en cuestión no luego los infectados y por último los recuperados y se trata de analizar cómo hay cómo se va moviendo la población en esos tres grandes campos de los susceptibles cuáles se infectan y de estos infectados cuáles se recuperan entonces esos modelos epidemiológicos como la repito de forma clásica se estudian resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales y medianamente complejos y a partir de ese modelo base uno puede extenderlo incluyendo otro tipo de variables por ejemplo hay otros modelos por ejemplo modelos seis que ya incluye una variable extra que es la variable e que en este caso representa los expuestos y así sucesivamente pueden volverse cada vez más complejos este tipo de modelos pues resulta que me interesó algún mecanismo o pensé en alguna forma de poder replicar estos modelos para analizar la pandemia con los modelos clásicos epidemiológicos basados en sistemas de ecuaciones diferenciales pero añadiendo el componente tecnológico y en específico la parte de machine learning de hecho le quiero consultar eso específicamente cómo es que llega o cómo es que decide investigar sobre sobre esto particularmente la necesidad a priori es quizás un poquito evidente de alguna forma considero que es en nuestro entorno necesitamos dotarnos de herramientas para la toma de decisiones que sean basadas en criterios formales en criterios científicos no es decir necesitamos ya de forma directa empezar a formalizarnos en la toma de decisiones y dejar aquella mística no de tomar decisiones por conveniencia tomar decisiones por simples por accionar que quieras o no es un mecanismo no muy eficiente no porque se va a prueba y error claro entonces la necesidad de analizar este tipo de métodos o este tipo de modelos obedece justamente a tratar de hacer las cosas bien y no sólo y no sólo hacer las cosas bien sino tratar de hacerlas de la mejor forma posible y por ahí es que que incluye también la palabrita de optimización no algo óptimo es que es algo bueno que funciona pero que aparte de ser bueno y de que funcione funciona de la mejor forma posible en línea con eso entonces víctor en líneas generales para que las personas que se están conectando puedan entender en qué ha consistido en líneas en líneas generales este proyecto de investigación bien el proyecto en sí de forma esencial pretende dar respuesta a dos situaciones problemáticas la primera es que nosotros sabemos a este punto no que hay varias opciones con diferentes características para el tratamiento es decir hay diferentes vacunas entonces la primera pregunta que pretendemos responder con este proyecto es la siguiente de todas las posibles opciones que tenemos del tratamiento cuál es el mejor y cuando definimos esa palabrita mejor de alguna forma también debemos de dar parámetros para tomar la decisión de cuál es el mejor bajo qué criterios entonces nosotros vamos a entender como una el tratamiento mejor o el tratamiento óptimo el que aquel que dé la mayor cobertura a la población en términos de eficiencia y que además minimice los costos es decir el que logre de forma efectiva la inmunidad colectiva y que además el costo de inversión sea el menor posible y a partir de eso también responder una segunda pregunta en un segundo momento y es que una vez definida cuál es el tratamiento mejor cuál es la mejor opción en términos de vacunas disponibles en el mercado cuál es la forma en que vamos a distribuir esa vacuna no porque al final podemos presentar diferentes mecanismos para distribuir la alguien puede pensar bueno vamos a inyectar a las personas o al grupo vegetario vulnerables alguien puede ser no mejor hay que inyectar a la población económicamente activa que de alguna forma es la que tiene mayor contacto social y la que está más expuesta alguien puede decir bueno porque no los vacunamos a todos entonces obviamente hay que tomar en cuenta para responder esas preguntas el tema de costos por además si día no además quizás siempre mencionar o destacar que basándonos por la premisa que esta vacuna fueran compradas verdad exacto estamos partiendo del hecho que se debe de incurrir en un costo en costo monetario por comprar esa vacuna obviamente que si son donadas enhorabuena claro cómo no aceptarla sí sí perfecto entonces ese es la digamos la el punto de partida no estamos asumiendo a priori que que hay un costo por por obtener esa vacuna que hay que comprarla habiéndome comentado esto explicado esto hay algún avance en cuanto la a la elección de esta vacuna sobre la la lista de vacunas o la o las muchas opciones que hay tomando en cuenta lo que me menciona sobre la cobertura sobre el costo y también sobre la eficiencia ya hay alguna según su investigación hay alguna vacuna que destaque del resto sí en efecto hemos tenido algunos resultados y le comento que ha sido una metodología un poquito exhaustiva que se ha desarrollado en tres fases la primera es la fase de análisis donde se selecciona de alguna forma el tratamiento que sea mejor luego la fase de simulación donde construimos un modelo basado en machine learning y el modelo sir combinamos las dos cosas no el sir que le comentaba al inicio de modelos epidemiológicos con herramientas de machine learning construimos un modelo un poquito robusto y bajo ese modelo hacemos la simulación de la vacunación y vemos en esas simulaciones que efectos tienen esa vacuna para ver cuál es la mejor estrategia supongo diferentes escenarios no exacto exacto en diferentes escenarios y luego ver cuál escenario es el que nos da mejor los resultados no en ese modelo computacional en ese modelo extracto entonces en la primera en la primera fase de análisis ya hemos tenido algunos resultados interesantes tomando en cuenta que los datos obviamente son cambiantes y sobre todo los precios de los productos en el mercado no son constantes sino que fluctúan pero los datos los tomamos a febrero del dos mil veintiuno y para ese momento según la organización mundial de la salud pues habían diferentes muchas vacunas candidatas para convertirse en tratamientos contra el COVID les comento que que hay un proceso bastante riguroso para probar una vacuna en general son dos grandes fases no la fase preclínica donde se hace el análisis verdad de la estructura de la vacuna y luego la fase clínica donde se empiezan a hacer pruebas a diferente nivel en la fase clínica hay cuatro momentos desde las primeras pruebas hasta la fase 4 que es ya la prueba en humanos para ver qué resultados se tienen de forma directa entonces en fase preclínica a febrero de dos mil veintiuno habían ciento setenta y nueve candidatas bastante no sí en fase en diferentes fases clínicas habían sesenta y tres diferentes tipos de vacunas pero ya en la fase tres fase cuatro que ya es partiendo ya hacia prueba con humanos que ya habían pasado todas las fases anteriores y que habían sido aprobadas bajo un método muy riguroso pues se encontraban diecinueve candidatas en ese momento nueve de cuántas me mencionó al inicio en diecinueve candidatas de cuántas que al inicio en la fase de ciento setenta y nueve esas esas diecinueve ya habían pasado la mayoría de fases para la aprobación verdad y que ya estaban aplicándose en humanos de estas algunas ya las conocemos que han pasado todas las pruebas algunos casos conocidos que en este momento a este punto pues ya de alguna forma son parte de de del dominio popular no como por ejemplo la sinovac la astrazeneca la pfizer la moderna que son digamos nuestros nuestros mayores referentes porque de alguna forma es las que las que más hemos escuchado justamente porque son las que ya han aprobado todas las fases con las que nos hemos vacunado exacto incluso que han venido al país han sido donadas al país y que ya nosotros ya tenemos de infinidad entonces de las de todas las opciones posibles las que en ese momento estaban más avanzadas eran tres las que ya estaban prácticamente aprobadas y que ya habían sido testeadas en humanos y estas opciones eran la astrazeneca la pfizer y la moderna entonces estas tres vacunas se analizaron en base a cuatro variables a cuatro variables la primera es la cantidad de dosis que se necesitaban para esa vacuna la segunda variable era los efectos secundarios es decir los posibles efectos que puedan generar no en en el ser humano al aplicársela luego el nivel de efectividad la tercera variable y la cuarta que también es una variable de interés que es el costo de la vacuna que tanto valen no entonces se analizaron en las cuatro opciones y optimizando la efectividad de aquel que es decir que se logre la mayor efectividad colectiva a cambio del menor costo los datos nos arrojaban un análisis bastante interesante y es que la mejor opción en este caso era la astrazeneca obviamente pudiese ser un resultado que que de alguna forma no sea muy popular no porque de alguna manera se le ha dado entre comillas mala publicidad a esta vacuna porque se han considerado en algún momento no que sus efectos secundarios son un poquito fuertes la cuestión es que médicamente ya de manera científica no hay suficiente evidencia técnica para que esto sea demostrable es decir que un caso de entre dos millones haya sufrido un efecto severo pues no me da suficiente rango de significancia para yo considerar que la vacuna en general no es válida entonces por qué razón este la astrazeneca se consideraba como la mejor opción pues sencillo porque su efectividad si bien es cierto era un poquito baja con relación a las demás en un estudio español se se estipulaba que su efectividad era alrededor del 63 y 65 por ciento pero el costo de esta vacuna es de 2.80 dólares al menos el costo que se había analizado en ese momento no en cambio de las otras dos candidatas que estudiaron de cuánto más o menos era el precio en en cambio pfizer por ejemplo que es la que tiene mayor efectividad que es una efectividad aproximada del 95 por ciento tiene un costo de 19.50 o tenía en ese momento costo de 19.50 alrededor de 20 dólares entonces si hacemos una comparativa no la astrazeneca tiene un 65 por ciento y cuesta 3 dólares y la pfizer tiene una efectividad del 95 por ciento y cuesta 20 dólares entonces la diferencia que hay entre la efectividad comparada contra la diferencia del costo pues es un poquito despreciable en ese sentido es en términos utilitarios una mejor candidata a la astrazeneca en términos de optimización de costos optimización de costos comparado también con con la efectividad y para eso se lo se lo ejemplificó ya en un caso práctico porque le comento supongamos que usted tiene en su familia tiene 10 integrantes son 10 integrantes en su familia y que para poder darse un tratamiento para poder darle cobertura médica a su familia tiene disponible 100 dólares y que tiene dos opciones para para darle tratamiento tiene una vacuna que vale que se yo 50 dólares con el 95 por ciento de efectividad y tiene otra vacuna otra opción del 65 por ciento pero su costo relativo es que de 10 dólares entonces tiene una que vale 50 con el 95 por ciento y otra que vale 10 dólares con el 65 por ciento la pregunta es que preferiría seleccionar a dos miembros de su familia para vacunarlos con el 95 por ciento o seleccionar a todos los miembros de su familia porque con con la segunda opción los pudiera vacunar y en este caso con el 65 por ciento entonces si lo vemos de forma a través de inmunidad colectiva yo personalmente considero que es mucho más factible vacunar a todos los miembros de su familia y que estén asegurados en un 65 por ciento que sólo vacune a dos y el resto queden desprotegidos de hecho eso le iba a comentar que esa era mi personalmente mi mi elección vacunar a cuantos miembros de la familia pues es posible exacto entonces por eso les repito que en este caso el criterio de selección de la vacuna óptima va en esa línea no de seleccionar la que dé mayor cobertura que mejore de alguna forma la efectividad y que también minimice los costos verdad para poder cubrir o poder vacunar la mayor cantidad de gente posible ahora si ya sabemos cuál es esta vacuna que destaca el resto tomando en cuenta la cobertura el costo la la eficiencia la efectividad mejor dicho cuál sería la mejor forma de distribución de esta vacuna bien es una pregunta que también es un poquito compleja de contestar pero que de alguna forma le hemos planteado como le repito implementando el modelo ya seleccionada la vacuna el modelo que se ha construido incluye una serie de parámetros dentro de su análisis por ejemplo considera la tasa de transmisión del virus la tasa de recuperación en términos locales a nivel del país algunos datos poblacionales como por ejemplo la cantidad de miembros en una familia aquella clásica palabra que se hizo famosa hace unos meses no la la idea de los cluster no el tamaño de los closer porque el modelo en el fondo trata de replicar cómo se da el contacto social entre las personas en una comunidad nosotros sabemos que el contacto social es digamos una variable determinante ahora en este punto nosotros ya técnicamente estamos conscientes de que la forma en que interactuamos de manera social influye mucho en la transmisión del COVID entonces la idea es que a través del modelo se construya una red neuronal que específicamente es una red de contactos y que esa red de contactos trate de emular cómo se comporta un individuo con los contactos más cercano entonces trabaja también en base en base a criterios probabilísticos y en concreto nosotros definimos en este estudio o sea definido como posibles estrategias para mitigar la enfermedad o mitigar la infección de la pandemia se han establecido dos estrategias la primera la clásica que se ha utilizado prácticamente a nivel mundial que es el distanciamiento social y la segunda la vacunación entonces la vacunación es la nueva estrategia que nosotros incluimos en el análisis pero esta vacunación la podemos nosotros analizar en diferentes escenarios también es decir podemos tratar de clasificar las diferentes niveles por ejemplo podemos como le comentaba al inicio podemos definir esta vacunación hacia hacia las personas vulnerables en este caso sabemos también ya por el comportamiento de la pandemia que de forma directa el grupo más vulnerable son las personas ya de la tercera edad específicamente lo podemos dividir por grupos etarios es decir mayores de 60 años pero también alguien puede decir bueno en realidad si estamos analizando el contacto social las personas que tienen mayor contacto social son las personas que son económicamente activas y que trabajan de alguna forma en algunas actividades primarias que son fundamentales ejemplo personas de los bancos personas incluso de los hospitales que lo hemos conocido como empleo de primera línea entonces en lugar de darle prioridad a la tercera edad pues vacunemos a la población económicamente activa y la tercera estrategia es ser ambicioso y decir bueno vacunemos a todos a ver qué ocurre a ver cuánto nos va de cuánto es el costo a ver si lo podemos cubrir a vacunar a menos entonces de aquí que nacen diferentes combinaciones de estrategias donde puedo combinar distanciamiento social con vacunación a personas de la tercera edad distanciamiento social con vacunación a la población que es económicamente activa o distanciamiento social con vacunación a toda la población o incluso eliminar el distanciamiento social y ver qué ocurre si solo vacuno entonces esos son los posibles escenarios que si vemos las posibles combinaciones son varias no varias posibles combinaciones que nosotros podemos testear en el modelo y ver qué resultados obtenemos y en base a esos escenarios hay algún resultado o alguna la combinación de medidas y vacunación o la combinación de vacunación a personas económicamente activas y medidas cómo funciona o si ha habido o si hay un escenario que sea o que resulte con menos casos de contagios por covid 19 es sí como le repito se testearon en el modelo diferentes escenarios obviamente de manera técnica se tuvieron que establecer algunos parámetros de decisión analizar funciones de costo para optimizar las funciones de efectividad para ver qué tan efectiva era cada estrategia y ver cuál es el costo que me generaba cada una de las estrategias pero en efecto las simulaciones bajo los parámetros poblacionales del salvador bajo los criterios del contexto específico nos llevaron a una conclusión que que ya de manera técnica ya podemos nosotros establecer un resultado formal y es que la estrategia que mejor optimiza ese criterio de efectividad costo es aplicar el distanciamiento social y vacunar a la población vulnerable entonces esa digamos que sería bajo nuestro contexto la mejor estrategia siempre no eliminar obviamente el distanciamiento social de las políticas digamos o de las estrategias a la hora de abordar el tema de la pandemia mantener ese distanciamiento social y aparte de mantener ese distanciamiento social implica en primer lugar vacunar a la población vulnerable y esa sería digamos la mejor solución incluso es una mejor solución que vacunar a todos al mismo tiempo entonces puede que no sea digamos una respuesta bajo sentido común muy acomodada a nuestros criterios pero en términos técnicos sería la solución que mejor nos va conociendo lo que anteriormente nos comentaba sobre la la elección de la vacuna con los tres criterios que también nos mencionaba de qué forma se puede distribuir entonces cómo nos beneficiamos nosotros los salvadoreños nosotros los ciudadanos o qué beneficio aporta esta investigación al país en ese caso ya viéndolo en términos utilitarios yo considero que abona en gran medida a dos aspectos el primero como lo mencionaba incluso anteriormente es que no se ayuda para la toma de decisiones y considero que es una herramienta que se debe de tomar en cuenta para implementar algunas políticas públicas específicamente pues a los entes reguladores a los entes que toman decisiones y que implementan diferentes políticas o estratégicas pues puede ser una herramienta bastante útil porque ya implementarían estas estas estrategias basados en un criterio técnico científico que que de alguna forma respalda este mecanismo no esta política entonces digo que en términos de de población salvadoreña nos podemos beneficiar de de este tipo de conocimiento porque de alguna forma nosotros sabemos que insisto las cosas se hacen bien y que aparte de que se hacen bien se hacen de la mejor forma posible eso sería el primer criterio que considero que que nos puede ser útil y el segundo es que teniendo ya como premisa tenemos de alguna forma un registro un precedente de una investigación de este tipo y nos puede servir para analizar de forma análoga cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa sobre todo nuestro país no que estamos que no llega de todo sí exacto vulnerables a otro tipo de enfermedades infecciosas llámese chica llámese dengue en fin muchas enfermedades que de alguna forma se pueden analizar con una metodología parecida y podemos focalizar nuestros esfuerzos para mejorar nuestra actuación y en todo caso reducir los contagios y sabemos que a largo plazo el beneficio último es salvar vidas que al final creo que que debiese ser nuestra inspiración más grande en este caso correcto usted lo ha dicho de forma perfecta yo creo que a pesar que este tema es 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 un poco complejo de momento de repente es bastante interesante y quiero destacar en este punto como el hecho o como las tecnologías con el apoyo del ser humano claro por supuesto realizan un aporte significativo a la sociedad por ejemplo en el caso de las predicciones que nos comentaba de cuántos contagios podrían surgir al vacunar a cierto sector pero no aplicar ciertas medidas y y otros más así que podemos seguir abordando este tema en próximos podcast sabemos que que tiene mucho más por compartir con nosotros pero que en este momento que pues hemos llegado al final se nos ha terminado el tiempo pero agradecemos mucho víctor por todos los que nos ha compartido nos ha dejado así como la chispita o el puntito para seguir para seguir investigando y seguir leyendo sobre este tema muchas gracias muy muy agradecidos por tenerlo aquí esta tarde le cedo de nuevo los micrófonos para que cante esta vez paso para la próxima porque va a practicar también una 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 coreografía la va a preparar no le cedo los micrófonos para que se despida del público y también para que le pueda dar un mensaje para las personas que nos están viendo escuchando para seguir cuidándose el COVID no se ha terminado estar vacunado no implica dejar o bajar la guardia y que sigan manteniendo las medidas por COVID-19 ok muchas gracias igual en primer lugar mencionar siempre el tema relativo a la parte científica hemos aprendido en esta sesión que parte de la estrategia óptima es el distanciamiento social si en ese componente pues en realidad las cosas no funcionarían de forma eficiente así que hay que seguirnos cuidando hay que seguir manteniendo las medidas correspondientes y el distanciamiento social en la medida de que de lo que sea posible para tratar de seguir evitando los contagios recordemos que no nos cuidamos por nosotros sino que nos cuidamos por nuestros seres queridos es un problema ya no individual sino un problema colectivo y específicamente de nuestro grupo más cercano hay que cuidar a nuestros mayores que son de alguna forma el grupo etario vulnerable y que eso sea nuestra inspiración verdad que esto sea nuestra motivación para seguir haciendo el esfuerzo de mantener las medidas necesarias igual les agradezco por haber formado parte de la audiencia en esta pequeña charla les reitero también mi apertura en el caso de que quieran seguir conociendo más del tema de alguna forma no ha abordado muchos tecnicismos he tratado de mantener un lenguaje lo más natural posible pero si hay alguien interesado en que discutamos los temas ya de forma un poquito más académica lo pueden hacer a través de los contactos de la universidad me pueden contactar y también invito a todas las personas a la juventud a la población académica a que se interese por esta temática por este tipo de métodos que en realidad son un boom actual machine learning las tecnologías las vemos en todos lados y justamente ahorita estamos utilizando una tecnología que implementa inteligencia artificial y machine learning para poder establecer una comunicación efectiva así que los invito que hagan investigación o que se interesen por esta temática reitero mis agradecimientos y hasta luego bueno ya ya lo decía hay muchos temas sobre los que podemos seguir hablando y que sabemos que usted con gusto nos acompañaría ya lo escucharon seguir cuidándose mucho distanciamiento social usando cubrebocas mascarillas y por supuesto desinfectar y lavar sus manos constantemente gracias víctor gracias a ustedes por acompañarnos pendientes del próximo podcast el próximo viernes vamos a estar hablando sobre otros temas sobre otra rama de la ciencia muy entretenido muy muy educador e informativo así que muchas gracias cuídense mucho y nos vemos a la próxima recuerden también dejar sus comentarios si quieren que hablemos sobre un tema específico o si tienen preguntas así que así que cuídense mucho hasta la próxima ah y y y y